Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior llegamos hasta la nieve... Espérate que no me pegue un porrazo, vale. Y tengo suerte de que no me muero aquí gracias a las botas que tengo. Me dan la resistencia justa para no morirme de frío y vamos a empezar haciendo este santuario que creo que es el mismo que ya entré en el capítulo anterior pero que no pude resolver. Ya me habéis puesto en los comentarios como lo tengo que hacer así que voy a aprovechar para completarlo porque tiene bastante truco tío, tiene bastante truco. Lo que sí hicimos es pillar la atalaya de esta zona, esa atalaya del fondo que es de donde vengo ahora mismo y lo cual está bastante bien porque hemos descubierto todo el mapa de esta zona. Así que vamos a completar el santuario que es lo que me falta, que está justo al lado de la posta y este caballito le traje yo hasta aquí, ¿no? De hecho creo que se lo robé a un bicho en el capítulo anterior, pero bueno, vamos allá a ver qué ocurre hoy. Tengo muchas ganas de seguir jugando al Zelda, la verdad. Me está pareciendo un juego increíble y eso que todavía no hemos hecho prácticamente nada, ¿eh? Es un juego muy largo, pero bueno, por eso también hago los vídeos largos para que podamos ver bastante del juego. Y aparte, pues bueno chicos, como siempre, dejad un buen like al vídeo que de esa forma apoyáis un montón la serie. Vale, vamos a ver si conseguimos llegar hasta la parte del capítulo anterior, aunque aquí había un golem. Se habrá regenerado por salir y entrar del templo. No, ya no están los golems de batalla. Así que si me los cargo, desaparecen. Vale. Tengo que ascender por aquí. Es que me flipa esa habilidad, yo creo que no va a dejar de gustarme nunca, ¿eh? Me agacho. Y ahora tenía que volar por aquí. Hasta estas puertas, ¿no? Cambiamos de poder. Abrimos las puertas. Y es que estos rayos láseres creo que eran falsos, me habéis dicho. ¡Míralo! ¡Eran falsos! Bueno, falsos, sino que me abrían una escotilla hacia abajo. Este imagino que no lo podré tocar. Este sí me hará daño. Así que aquí tendré cuidado. Y ahora ya puedo colarme por aquí. Y pillamos el cofrecito. Vale, buen trabajo. Cofrecito para nosotros. Una llave pequeña. Y con esta llave... Podemos abrir la puerta... Que había aquí, tío. Que había aquí, tío. Claro, yo dije, a lo mejor necesito algún tipo de poder. Y uno de los comentarios que me pusisteis es que no necesito ningún tipo de poder extra para completar los santuarios. Es decir, puedo completar todos ahora mismo. Por lo que en todos los santuarios, si nos quedamos atascados, tiene que haber una forma en la que podamos pasarlo, básicamente. Gastamos la llave, abrimos la puerta y ahora ya podemos completar este santuario. Que imagino que me tengo que llevar la pelota esta. La voy a acercar a mí y me la llevo. Imagino que por el ascensor este que hay aquí, ¿no? Porque arriba había un hueco para dejar la pelota. Así que vamos a esperar. Traigo la pelota conmigo. Y nos vamos. Y la dejamos aquí. Pum. Y conseguimos la nave. Y la nave, pues imagino que es para colocarla aquí y avanzar, ¿no? Vale, pero espérate. Espérate. ¡No! ¡No! Me tengo que llevar la pelota, tío. Creo que me tengo que llevar la pelota. Lo he pensado tarde. Pero me hace falta, ¿no? ¡No! Me han liado. Yo creo que me hace falta. Porque, claro, la tengo que llevar al principio del mapa. Me la tenía que haber llevado... ...en la nave, tío. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero le he pensado mientras la nave se iba. La he intentado recuperar y ha sido tarde. No, tío. Yo quería volar. Pues me quedo sin volar. A ver, ¿y ahora? ¿Dónde estoy, tío? Vale, tengo que subir. Ese se me va a ir. Me pongo aquí. Y me llevo la pelota. ¡Ah, vale! Se regenera la nave. O tengo dos ahora. No, se ha regenerado aquí. Mejor, tío. Tengo que sacar la nave primero. Porque imagino que se cerrará la puerta. Pero no lo voy a colocar en los raíles. Tengo que primero la pelotita. La dejo aquí. Y ahora sí. Nos vamos. Vamos. Ojo. Vale. Paramos, motores. Listo. Quitamos pelota. Y la dejamos aquí. Y ya está, ¿no? Santuario completo. Bueno, ha estado bien, tío. Ha estado bien. Por lo menos, un problema menos. Porque ha sido el único santuario que no hemos podido completar. De los que hemos entrado hasta el momento. Así que no me lo quería dejar ahí, tío. Quería terminarlo. Por lo que, mira. Empezamos bien el vídeo, tío. Haciendo el santuario que no pudimos completar. De hecho, nos dan un orbe luminoso. Que es el número 10. Y me habéis dicho que en el fuerte donde está Prunia puedo rezar para mejorar a Link. Así que igual debería hacerlo, ¿verdad? Porque ya tengo 10 orbes luminosos y no los hemos gastado. Así que yo creo que los voy a gastar. La cosa es, ¿en qué me lo gasto? ¿Más corazones? Tener más corazones igual me viene bien al principio del juego. Vamos a ver el mapa. Y supuestamente puedo en el fuerte vigía. Vamos al fuerte vigía. A ver dónde está la zona para rezar. Y yo creo que me voy a gastar en corazones. A ver si puedo tener 6 corazones. O igual un corazón y uno de energía. Para tener un poquito más de energía. También es buena esa. Porque además así si me tiro de una atalaya. Si me impulso. Puedo volar durante más tiempo. Bueno, planear más tiempo, ¿no? Así que tampoco está de más. La cosa es, ¿dónde puedo rezar aquí, tío? A ver, aquí tengo el campo de entrenamiento. Madre mía, cómo está lloviendo. Ojo, pero si tengo a Obap aquí. Se queda en el fuerte vigía. No lo sabía. ¡Oh, cambio de arma! ¡Me va a caer un rayo! ¡Vale! ¡El escudo! Me pongo sin escudo. ¡Uh, menos mal! He reaccionado rápido. ¡Hola, Obap! Voy a ver si tengo semillas de Kolog. Aunque no lo sé, la verdad. Dime qué tengo, por favor. Creo que me quedaría aquí a descansar un tiempecillo. Chas, 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 chas. Pero un momentín. Sí, tengo, tengo tres. Vale, pues las voy a gastar. Venga, te doy una semillita porque me aumentes la alforja. ¿Qué queremos? ¿Más armas, más arcos o más escudos? Creo que necesito un hueco de escudo. Y voy a gastar las otras dos en armas. Dos más de armas y un escudito. ¡Bailecito! ¡Oh, mola, Obap! Ahí está. Es que mira qué pocos escudos podía llevar. Solo cuatro. Al menos ahora puedo llevar cinco. Lo vamos a notar. Y armas sí que quiero llevar más huecos porque al final es lo que más pillamos. Más armas. ¡Debes darme dos semillas! ¿Cómo? Ahora me pide dos, tío. Bueno, pues otro hueco. Ahí está. Vale, ya puedo llevar once. Pues está bien. Ya sabemos dónde podemos venir a cambiar las semillas de colos que encontremos por más huecos de armas, arcos o escudos. Pero me falta lo de rezar. A lo mejor aquí en el centro. No, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Aquí abajo están cayendo rayos. ¿Dónde puedo rezar? Abre. No, esto es para irme ya. Tiene que ser ahí arriba. No creo que haya otra zona, tío. Tiene que ser aquí arriba. A ver si hay suerte. Abrir. No, esto es un laboratorio. Tío, pero ¿dónde está la virgen? Quiero rezar. A lo mejor en la cima. No creo. Aquí no. Puedo mirar por aquí. ¡Hola! Y está apuntando al castillo, cómo no. Vale, desde aquí debo de verlo todo. Así que, ¿veis dónde puedo rezar? Ojo, que parece que hay algo subterráneo. Yepa, soy yo, abrid ya, leñe. Amigo, normal que no lo encontrase, tío. Si es que hay una base por debajo. Míralo, va a estar ahí abajo seguro. Tengo que hablar con este hombre para que me abran la entrada. A lo mejor ya se queda abierta el refugio subterráneo de la familia real de Irule. Ahora se ha convertido en el alojamiento improvisado del fuerte. Huelga decir que puedes usar sus instalaciones si quieres. Allá voy. Míralo. Refugio subterráneo. Y aquí puedo rezar. Efectivamente, no estaba por arriba, tío. Tenía truco, pero lo he encontrado. Así que es hora de mejorar nuestras estadísticas. Tú que has superado los desafíos de los santuarios y obtenido sus orbes luminosos. A cambio de cuatro orbes, te concederé el poder que anheles. Más corazones. Sí. Y ahí se viene. Nuevo corazón. Y ahora un poquito de resistencia. Oh, es bastante, ¿no? No está mal. Bueno, tampoco tanto, mira. Un segundito más. Un segundito. Bueno, si voy aumentándome mucha resistencia, al final tendremos varios círculos de resistencia. Y lo notaremos. Aquí hay armas. Hoja de bokoblin. Pum. Para mí. Para mí. ¿Algo más me puedo llevar de aquí? No parece. ¿De cuánto es? Es de nueve la hoja. Si le meto... A ver. Vamos a combinarlo con algo poderoso. Para tener un arma buena. Tengo siete, dieciséis. El cuerno, dieciséis también. Cinco. El cristal de la punta. Le voy a dar uno de dieciséis. O la cola. Veinticuatro. Voy a combinarlo con la cola. Combinación. Ah, que ya está combinado. Ya tiene algo, tío. Bueno, pues entonces ahora sí que sí nos vamos a donde estábamos. Puedo irme directamente a la atalaya. Y voy a dirigirme al geoglipo. Para ver si puedo encontrar otra lágrima de dragón. Que era el lago ese pequeñito que tiene que haber. Para ver si podemos ver otra visión de Zelda. De dónde se encuentra ahora mismo, ¿no? Porque la última que vimos. Pues le vimos con Rauru en el pasado. Zelda ha viajado al pasado. Lo cual es bastante impresionante. Pero vamos a volar. Y así desde aquí vemos mejor dónde está el geoglipo. Si es que lo veo, claro. Allí. Pero este no es el que había visto, ¿eh? Creo que tengo varios cerca. Bueno, pero vamos a este. Aunque está un poquito lejos. Lo bueno es que tengo un poquito más de resistencia. Seguramente también tengamos algún santuario por ahí cerca. De hecho, mira, lo estoy viendo al fondo. ¿Lo veis allí? Tío, molaría. Ah, vale, puedo. Ah, ya lo tengo marcado. Vale. Iba a decir justo eso, tío. Que molaría marcar cosas mientras estoy volando. Pero sí puedo. ¿Y aquí dónde voy, tío? Bueno, empiezo por las manos. Y hay que encontrar el pequeño lago, ¿no? Vale. Pues venga, examinar el dibujito. A lo mejor si muevo una roca de estas. Encuentro un colo. Esta no. Va a ser la roquita pequeña esa. Puede ser, ¿no? A ver. Probemos. ¡Colo! ¡Míralo! Así que hay un colo por cada geoglifo. Pues venga, dame las semillitas. Me da solo una. Una por colo, ¿verdad? Bueno. Menos es nada. Y ahora hay que encontrar la lágrima de dragón. ¿Que dónde puede estar, tío? ¡Ojo! Es fuerte, ¿eh? Este tío es fuerte. Espérate. Espérate. A este no le puedo derretir, ¿no? ¿O sí? Sí que le derrito este hielo. Dios, está rotísimo, tío. En esta zona llevar un... Un escudo con dragón. Es que los insta-mato a estos enemigos. Es buenísimo. Me da igual cuántos salgan, tío. Ah, tío. Con cansarme. Es que, claro. No sé dónde está el lago. Que necesito... Observar. ¿Aquí? Lo encontré. Lo encontré. Vale, bien. Pues vamos a ver otra nueva visión de Zelda. Ojo, Ganondorf. Ganondorf. Su poder me recorre las venas. Pfff. Menuda bestia. Tengo ganas de luchar contra él, tío. Madre mía. Madre mía. Se le ve poderoso, ¿eh? Madre mía. Dios. Qué pasada de Ganondorf, tío. Es demasiado poderoso. ¿Qué está haciendo ahora, tío? Está invocando un montón de hordas de enemigos. De enemigos por todas partes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sonia! 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 ¡La reina os necesita! ¡Sonia! 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 Hay que parar a esta bestia. Como sea. Guau. Cómo mola, ¿eh? Encontrar los geoglifos, tío. Las cinemáticas son bestiales. Se han actualizado los recuerdos de la aventura. Ha sido demasiado épico esto. Las cosas como son. Vale, ahora me gustaría ir al santuario que tengo allí al fondo. Porque no lo tengo hecho. Y espérate porque me va a atacar ese enemigo de hielo. Pero le puedo derretir. Así que está muertísimo. A ver si se levanta y así me llevo materiales. Vamos, listillo. Que sé que no estás dormido del todo. Me está mirando. Oh, toma. Hala. Gracias. No puedo llevar más armas. Y estoy un poquito lejos, ¿no? Por aquí tampoco hay mucha cosa. Más allá de este santuario... Un poco más. Lo que tengo que escalar la montaña. Y la cosa es... ¿Podré escalar esta montaña? O me voy a resbalar. Mira, un par de vallas... Con resistencia al frío. Vallas gélidas, ¿no? Fruto gélido. Fruto que genera frío al sufrir daño... Y cuyos efectos fortalecen las fibras musculares. Al cocinarlo, ayuda a ejecutar poderosos ataques... Si las temperaturas son muy bajas. ¿Cómo? Si las temperaturas son muy bajas... ¿Hago ataques especiales o algo así? Interesante. Vale, a ver si puedo llegar aquí a la cima... Sin ningún problema. Que tengo mis dudas. ¿Escalo o me deja hacer esto? Nada, tengo que escalar. No te... No te caigas, hombre. Si ya lo tenía, Link. Vamos arriba. ¡Ahora! No, 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 no. Tío, pues no puedo saltar. Tengo que subir poco a poco. Si no, no llego. No me lo estoy creyendo. Si tampoco está tan lejos, ¿no? Aquí está. Pilla esto. Y esta es la que no sé si voy a poder escalar. Me resbalo. Ojo, hay uno de estos. Quiero ir con mi amigo. ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Mira, lo puedo derretir. ¿Pero es un enemigo? Se me ha roto ya. Se me ha roto. ¿Puedo combinar... Una espada con una valla de fuego? Para que sea de fuego. Sería demasiado increíble, ¿no? No creo que pueda, pero lo voy a intentar. Yo puedo combinar. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está la valla? Soltar. ¿Vale? Espada. No hace nada, tío. No ha funcionado. Ha sido un desastre. Escudos. Vale. Voy a sacar otro escudo dragón. ¿Y tú por qué estabas ahí? Venga, fuera, hombre. Porra con bola de nieve. No me caben armas. Voy a soltar esta espada ígnea. Espada ígnea sin fuego. ¿Qué te parece? Pues... Un poco desastre, ¿no? Y esta con bola de nieve... Durabilidad alta tiene, ¿eh? No está mal eso. No está mal. A todo esto he visto que tengo un arma... Con un dragón. Así que... Puedo derretir. Y no consigo nada, tío. Oh, cofrecito. ¡Eh! ¿Cómo? Me he pillado un témpano. Escudo de zonario reforzado. 26 de armadura. Vale. Por aquí no voy a poder subir... A no ser que cocine un elixir, tío. Un elixir me hace falta. Tiene toda la pinta de que no puedo hacer otra cosa. Pues nada, tío. Vamos a hacer... Lo que pueda. Vamos a sacar... Una de estas. Una cacerola. ¡Ah! Ya tiene fuego. ¿Puedo cocinar directamente? Oh, qué bien. No, no. Ponte, ponte ahí. Vale. Vamos a cocinar un trozo de monstruo con el lagarto. Este lagarto. Y esto me tiene que dar un elixir que me permita escalar el hielo, ¿no? Elixir adherente. Y desaparece. O sea, solo puedo cocinar una cosa. En las cacerolas portátiles. Vale. ¿Ya tenía adherente? Ya tenía adherente, tío. Ya lo cociné una vez. Bueno, toma. Vale. Y ahora se supone que... Me pego a las paredes de la montaña mucho más. Por lo que no debería caerme. A ver. Me he caído igual, tío. ¡No! Claro, porque el hielo no puedo, tío. Es para paredes mojadas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi llego! ¡Casi llego! Lo estaba logrando. Si pudiese quedarme en este hueco. ¡Ah! Tío. Tengo que subir como sea. ¿Qué puedo hacer para subir? ¡Ay! ¡Como me la lían! ¡Como me la lían! Tengo 13 naves. Me da igual. Sacar. 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 ¡Pum! ¡Hala! Y ahora las voy a unir. Y voy a crear un puente. Esto me recuerda a cuando salimos del pozo. Hace ya bastantes capítulos. Siempre gasto las naves, tío. Para esto. Menos para volar. Las gasto para lo que sea. Vamos a ver si lo puedo colocar aquí. No te caigas. Vale. 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 Y ahora arriba. No quiero gastar la estamina del todo. A ver si arriba de la nave puedo descansar sin escurrirme hacia abajo. A ver. Aquí descanso. Pero no te caigas, hombre. No te caigas. Es que creo que no llego, eh. Creo que no voy a llegar por muy poquito, tío. Y a lo mejor me hace falta poner una nave más. Porque me voy a resbalar en esta parte, ¿no? Voy a intentar un salto. A ver si de casualidad llego. ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡Vamos! Dios mío, tío. Tres naves nos ha costado esto. Pero bueno, tenía trece. Así que estoy contento de haberlas gastado. No me arrepiento. Y ahora vamos a ver si completamos esto. Tengo dos orbes luminosos, así que en cuanto complete dos santuarios más, podré mejorarme otra vez. Golpe certero. Ojo, un misil. Un misil. Ya veo lo que quieren que haga, tío. Que le ponga el misilito... A esto, ¿no? Y ahora capunte, ¿o qué? A ver... ¿Aquí? ¡Adiós! ¡Oh! Me he cargado el tronco, tío. A ver, está claro que quieren que... Golpee eso, ¿no? Espérate que lo he puesto al revés. Pero claro... No, tío. He quemado sin querer el misil. Esto nos va a costar porque estoy pensando... Bueno, a lo mejor tengo que dejar el tronco este... Aquí. A lo mejor tengo que dejarlo ahí como apuntando, ¿no? No creo que esté... Lo que no sé es para qué es lo otro, tío. Acoplar. Y ahora le damos. ¡Ojo! ¡Casi! ¡Casi! Voy a probar a ver qué pasa si lo pongo aquí. Absolutamente nada. Como imaginaba. Tendré que hacer aquí algo. Es que no creo que sea así, tío. La verdad. No creo que sea así, pero lo voy a intentar. Ah, pues sí. Nah, increíble. Increíble... Que me hagan hacer eso. A ver, siguiente. ¿Por qué tengo una rueda ahí? Y tengo un cofre. A ver, aquí imagino que tengo que... Poner esto aquí. Esto aquí. Sin acoplar. Y esto aquí. Tres, dos. ¡Eh! Lo he puesto al revés, tío. El misil. Vale. Tres, dos. Uno. ¡Oye! ¡Oh! ¡Ha funcionado! Ha funcionado, tío. Vale. Y... El cofre. Para el cofre creo que... Tengo que darle a lo otro. Vamos a probar así. No sé si va a funcionar. Total, ya ves tú. Para lo que me van a dar en el cofre... No me van a dar nada. Pero bueno, yo lo intento una vez. Y si no, me piro. Lo he puesto al revés otra vez. No. Esto aquí. Vale. Ahora lo voy a echar un poquito por atrás. Esto más o menos por aquí. Y esto... ¿Cómo lo veis? Yo bien. ¡Eh! Lo he hecho. Lo he hecho, tío. Creo que me estoy complicando en algo que... Puedo hacer esto y ya está, tío. Puedo hacer esto y ya está. ¿Para qué me complico? Empezo ahí a darle a eso que yo creo que no sirve de nada. ¡Arco de 30! Eh, pues no era tan mal recompensar. Un arquito de 30 que me llevo. ¿Para qué habrán puesto esa rueda ahí? Para molestar a lo mejor. ¡Vale! Santuario completo. Buen trabajo. Orbe luminoso. Y ya tenemos tres. Lo importante. Que hemos llegado hasta la cima... De este santuario. Tengo como una base... A la derecha del mapa. ¿Lo veis? Estoy muy cerca, tío. ¿Qué habrá ahí? Está en mi espalda, creo. A ver... Estamos justo aquí. Esta base, tío. ¿Debería ir? ¿Qué marca le he puesto? No, pero yo... ¿No le puedo poner una luz, tío? Sí puedo. La amarilla. Está en aquella dirección. Ah, claro. Pero a lo mejor... Ah, sí, sí. Es esa base. Y hay como algo brillante, eh. Hay luces. ¿Qué será eso? Igual es una base llena de enemigos poderosísimos. No me extrañaría. Pero me da bastante curiosidad. Porque no estoy tan lejos. Creo que voy a echar un vistazo, eh. Me la voy a jugar, tío. Que a lo mejor encuentro algo muy bueno. Y de todas formas, tengo un arco de 30. O sea, le pego un flechazo a quien sea. Y le hago mucho daño. No sé cuál será el daño máximo de un arco. Pero... 30 no creo que esté mal. A ver, con cuidado. Fortaleza de lo Main Norte. Ah, por cierto. Me dijisteis... Este escudo ya está... No le puedo poner nada, ¿no? Me dijisteis que los rubís... emiten calor, ¿verdad? Vale, es un mineral que se vende a altos precios desde tiempos inmemoriales. Dicen que alberga el poder del fuego. Creo que si yo esto... ¿Se lo pongo un escudo? ¿Esto da calor? ¡Esto da calor! Entonces esto me ayuda realmente a aguantar el frío, ¿no? Llevar un escudo con un rubí. Claro, entonces ya no me hace falta la ropa. Puedo llevar esto que me da más armadura. ¿Cierto? Mira cómo está la temperatura en el juego. Estoy casi pasando calor. Estando en la nieve. Impresionante. Lo de los minerales, tío. Ahora puedo derretir el hielo simplemente acercándome. Y aquí puedo encender una hoguera. ¿Qué es esto? Hay algo escrito en alfabeto Zonan. Pero no logras descifrar lo que pone. Primer día de la investigación. Ya sabemos qué significa el texto en idioma Zonan que figura en el grabado. Cuando el anillo dracónico despierte de su letargo en las profundidades del laberinto, la hazaña será recompensada. O eso me han contado. Ha sido Tauro quien lo ha descifrado antes de partir a investigar unas nuevas ruinas. Eso supone una oportunidad de oro para mí. Me llevaré el mérito de todo lo que descubra en lo sucesivo. Al fin podré resolver el gran misterio de la civilización Zonan. Y sin ayuda de nadie. Bueno, casi. En fin. He hecho buen acopio de piñas y lianas para ir marcando el camino y evitar perderme. Piñas. Ha ido soltando piñas por el camino para no perderse. Míralo. Piña y liana. Y puedo derretir esto. Ah, increíble, tío. Puedo derretir todo el hielo. La cosa es... ¿Puedo escalar? Hasta arriba no creo que llegue. ¿Tengo que derretir esto? Mi arma de hielo aquí no me crea hielo, ¿no? Tenía un arma de hielo. ¡Hielo! ¡Hielo! No. Y esto me permite hacer una hoguera. ¿Por qué me insisten tanto en que haga fuego? ¿Por qué me insisten tanto, tío? Ah, para volar. ¡Ojo! Era para eso. A lo mejor llego a la cima. Buah, si llegase a la cima sería bestial. Porque así desde las alturas lo podría observar todo. Sí que llego, parece. Vamos. A todo esto, si llego a hacer una hoguera donde el santuario que no llegaba arriba me podía haber impulsado así, ¿no? Con una hoguera hacia arriba. Vale, pues ya lo sé. ¡Madre mía este laberinto! Pero es una locura este laberinto, ¿no? A ver... ¿Qué tengo aquí? ¿Y esas luces? Agua... Ahí parece que había algo. ¡Holo! Un cofre... Esas luces que son... ¿Eso es una atalaya? Es una atalaya, ¿no? Es que no lo veo muy bien, tío. ¡Ojo! Esto es un Kolog. Vale, tengo que darle a eso. ¡Eh! Que no me ha dado tiempo. ¡Toma! ¡Oh! ¡Me has pillado! Semilla para mí. Ya tenemos dos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es que si eso es una atalaya... La podría pillar y luego volando llegar hasta aquí otra vez. Y de hecho creo que lo voy a hacer, ¿eh? Sí que parece una atalaya, tío. Yo creo que sí que es una atalaya. Aunque a lo mejor no llego. Espérate, ¿eh? Que no veo el camino y yo creo que a lo mejor por aquí no hay ni tierra, tío. No sé ni lo que hay. Pero es que en el laberinto supuestamente ¿qué tengo que hacer? ¿Encontrar a alguien? A ver, ahí hay un cofre. Así que un cofre no puede ser malo. Lo voy a pillar. Arco de 30. Vale, pues cambiamos por el arco de soldado. ¿Aquí habrá enemigos? Mira, lo voy derritiendo todo. A mi paso. Hay otra hoguera allí, tío. Y si derrito todo este hielo, las rocas caerán, ¿no? Mira, el mineral está rotísimo. A ver si sirve de algo. Creo que lo de las rocas está hecho para que las una. Y pueda salir de aquí, creo. Las tengo que acoplar. Vale. Y ahora me puedo llevar este Onix. Y ponerlo aquí, ¿no? Tiene pinta de que era para esto. Y... Vale. Y puedo volver a impulsarme. Si lo quise ese. Otro arco. Gran arco de golem. Lo bueno es que estoy sacando arcos muy poderosos aquí. Eso sí es verdad. Y la cosa es, me quiero impulsar porque aquí puedo impulsarme. Pongo un pedernal, le pego un golpe y de nuevo podría ir hacia arriba. Ojo. Hielo. ¿Qué lo puedo derretir? ¿Pasa algo si lo derrito? Nah, esto no creo que sea ningún secreto, ¿no? ¡Pum! Nada. Coger. He cogido la piña. Vale. No debería coger las piñas. Yo creo que las tengo que seguir. Porque es donde está la persona que estoy buscando en el laberinto. Mira, una piña. No la voy a coger. Otra piña. Otra piña. Ah, mira, ¿veis? Marca el camino, supuestamente. Aunque por aquí ya no hay piña. A ver qué hay. Otro cofre. Madre mía, la de secretos que tiene que tener este laberinto. Es que es gigante. Gran mandoble de zonanio. 15 de daño. Ni tan mal. ¿Eh? A ver aquí, que a lo mejor aquí puedo hacer truquito y atravesar. ¿Qué hay arriba? De hecho, podría atravesar, ¿no? Puedo atravesar y subir. ¿Debería? Yo creo que sí. ¡Arriba! Lo que no sé, ¿qué estoy buscando? La verdad, me gustaría saber lo que estoy buscando. Aunque mira, por ahí hay... Buah, pues mira, me he caído. Así que lo vamos a ver. Tengo que entrar aquí, chicos. Esto estoy buscando. Tengo que entrar aquí como sea. Está el santuario. A ver, la nota. Segundo día de la investigación. Inicié este viaje con mucho entusiasmo, pero por ahora no he encontrado nada de nada. Y hace un frío que pela. Ya que los Zonan se tomaron la molestia de dejar una inscripción, podían haber dejado también alguna pista o algo. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará ahí el grabado que está en la entrada a la construcción? Aunque tengo la sensación de que no lo había visto ahí antes de la catástrofe. Igual me falla la memoria. ¿Quién sabe? Vamos, que lo han puesto ahora, ¿no? ¿Cómo puedo entrar aquí? Es lo que necesitamos saber. Tendré que activar alguna palanca en algún sitio o algo extraño. ¿Cómo? ¿Y estas manos? Dios, que me atacan. Espérate. Bomba. Dios, mi vida. Mi vida. No me está gustando esto, ¿eh? ¿Por qué son tan fuertes? Piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido. Va a volver a atacarme, ¿eh? Va a volver a atacarme. ¿No tengo pedernal? Pedernal, pedernal, pedernal. Tengo que tener, tengo seis. ¡No! ¡No! ¡Mis corazones! ¡Oh! ¡Dios! Pero son muy poderosas estas manos. ¡Uf! No tengo comida, tío. Tengo que cocinar. A ver, ¿puedo comerme manzanas? Pero me he dado cuenta que las manos me llegan a matar. No lo sé. ¿Y si les pego con fuego? ¿O con hielo? A ver si les puedo congelar. ¿Qué es esto? Materia tenebrosa. Cocínala para obtener resistencia el aura maligna. ¿Qué hace esto? ¿Que puedo atravesar el aura maligna? Seguramente. Seguramente sea para poder pasar por encima, tío. ¿Y eso qué me lo ha soltado el bicho este, no? El bicho de las manos. Eso sí, aguanta demasiado esas manos, tío. ¡Qué locura! Le he pegado dos flechas bomba y le he importado nada y menos. Tengo que encontrar la forma de entrar al santuario, pero no tiene pinta de que sea fácil. Tengo que activar algo. En alguna parte tengo que activar algo. ¡Guau! A saber dónde está. Míralo, tío. Es que tengo que entrar como sea, ¿eh? ¿Abró una palanca? Voy a volar. Ahí está el santuario. Tan cerca, pero tan lejos. Ya que puse el peternal en el suelo, vamos a golpearlo y me impulso. Vale, tengo que pegarle con un arma de metal, imagino. ¿Por qué esto no levanta un aire, tío? No levanta aire como la primera. Ah, mira, aquí puedo subir. Algo tengo que encontrar aquí en el laberinto. Algo tengo que encontrar en el laberinto para poder acceder al centro. Si me tiro aquí me quedo atrapado, no. Necesito entrar como sea el centro. Espérate, ¿ahí qué hay? ¿Eso es una persona o un bicho o una planta? ¿Qué es eso de abajo? Ah, son frutos. Son frutos. Guau, pero es que va a ser una locura esto encontrarlo. Ahí no hay cofre. Qué misterioso todo esto. Hielo. Nada, lo que estoy buscando es eso, tío. Una especie de palanca o algo que tenga que activar. Para poder entrar al santuario. Pero me da a mí que esto es demasiado grande como para verlo, ¿no? Es que puede estar en cualquier parte. Es justo aquí abajo, tío. Justo aquí. ¿Cómo puedo entrar en esta parte? Esto no se cae, tío. No puedo golpear aquí nada. No. Es que no veo nada, ¿eh? No veo la forma de entrar ahí. A ver, hemos encontrado el segundo campamento. A lo mejor tengo que encontrar otro campamento. Voy a meterme en este hueco solo por si esconde algún secreto. ¿Qué es esto, tío? Mira, hay escaleras y hay cosas. A lo mejor tengo que entrar aquí. ¡Vale, he llegado! Hemos llegado. Qué bien, ¿no? Cuarto día de la investigación. Nos hemos saltado el tercero. Al fin he encontrado una reliquia de la civilización Zonan. ¡Menuda alegría! Aunque la verdad es que la emoción me ha durado más bien poco. La he tocado, golpeado, hasta le he gritado, pero se niega a reaccionar. Ya no sé qué más probar y de tanto pensar el frío empieza a calarme los huesos. Será mejor que me largue de este sitio y avise de lo que he averiguado. Vale, pero nosotros sí que tenemos el poder de que esto reaccione. Está congelada la entrada, pero como tenemos el escudo con el rubí, esto lo vamos a derretir. Y podremos hacer este santuario. Lo hemos conseguido, chicos, por fin. Además, este santuario tiene que ser importante. A lo mejor podemos conseguir alguna recompensa muy buena. Madre mía, qué pedrusco de hielo. Estaba bien congelado todo esto. Bien congelado. Vale. Vamos, déjame activar el santuario. Ahí está, santuario de Maya Otak. Pues listo, chicos. Ahora sí, después de haber activado... Bueno, más bien la entrada. Y esto también lo tendré que activar. Así que es lo que haremos en el siguiente vídeo. Tanto el santuario como activar el círculo para ver qué ocurre. Así que bueno, chicos, ahora sí. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Y como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.